Y ustedes... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Argentina por el pase a la gran semifinal de la Copa Oro Woman. Señores, antes de dar inicio con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que las chicas de la selección mexicana vencerán a la selección de Brasil. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a las chicas de la selección mexicana. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video, así que ve a comentar aquí abajo en la cajita de comentarios. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos porque es miércoles, miércoles de fútbol y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Brasil por el pase a la gran semifinal de la Copa Oro Woman, la Copa Oro para Mujeres. Así es señores, este partidazo se va a jugar este miércoles 6 de marzo y dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que no haya excusas y ustedes no se pierdan de este partidazo. Así que en un momento más estaré diciéndoles cuáles son los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. Señores, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil, las muchachas del tricolor femenino, como recordaremos, vienen de enfrentarse a la selección de Paraguay en los octavos de final en un partido bastante reñido. Y es que señores, como recordaremos, las chicas de la selección de México no la tuvieron nada fácil, inclusive en un momento del partido iban empatadas, pero al final amigos, pero al final las muchachas supieron resolver y al final terminaron por llevarse la victoria 3 goles a 2. Las encargadas de hacer los goles para la selección de México fueron dos golazos de Lizovalle y uno más de Karen Luna. Y gracias a estas anotaciones, ahora las chicas buscarán su pase hasta la gran final. Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Brasil. Las brasileñas, como recordaremos, vienen de enfrentarse a la selección de Argentina en la ronda pasada y en esa ocasión amigos, las brasileñas terminaron por vencerlas y sobre todo por golearlas, ya que al final el marcador terminó 5 goles a 1. Señores, se nos viene un partido bastante importante, esperemos que las chicas salgan con todo y obtengan la victoria y a nosotros no nos queda más que apoyar a las muchachas, a las chicas de la selección mexicana femenil. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México femenil y la selección de Brasil, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Copa Oro son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN y por la señal de ESPN2. Mucho ojo que si tú cuentas con Megacable, podrás estar viendo este partidazo el miércoles 6 de marzo a las 9 de la noche por el canal 303 que viene siendo el canal de ESPN2. ¡Suscríbete al canal!